Música Marinelsi Chinchilla es una de las personas beneficiadas con el programa Iniciativas de la Concesionaria Ruta del Sol y Consol Ella dejó atrás su antiguo trabajo de vendedora informal de fruta En el resalto de Besote en el municipio de La Gloria Cesar Y hoy tiene su propia tienda de víveres Marinelsi estuvo 13 años dedicada a este duro trabajo En el que debía estar todo el día en la carretera exponiendo su vida Peligrando la vida uno suave, había uno que uno salía de aquí y no sabía si volvía o no volvía Porque peligroso, esperando, pidiéndole a Dios que no le pasara nada Y a mí me tocaba con el niño pequeñito, me tocaba llevármelo porque no tenía quien me lo cuidara El programa Iniciativas le brindó la oportunidad de tener su propio negocio De ahí se empezó a hacer lo que es el estudio de mercado Y todo esto para garantizar de que ellas en el sitio donde pudieran poner el negocio Pues tuvieran su rentabilidad A las personas beneficiadas se les apoya en la creación de un negocio Y se les acompaña en su nueva actividad Nosotros los ayudamos en todo lo que es publicidad, legalidad de la tienda Todo el surtido, los materiales como estantes, congelador, vitrinas, verduleros Amigos y clientes hablan del nuevo negocio de Marinelsi Chinchilla y de los beneficios que ahora tienen Está bien porque ya tiene el pan de cada día en su casa Ya no tiene que estar pensando de que va a tener un riesgo De que si ya los niños lo que necesiten pues ya lo hay en la casa Proyectos productivos como esta tienda se desarrollan a lo largo de la ruta del Sol Sector 2 Para mejorar la calidad de vida de las personas vulnerables Que derivaban su sustento de la antigua carretera